Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua, señala que mientras el gobierno no agilice la conectividad aérea y garantice financiamiento con tasas preferenciales para las pymes, el panorama de reactivación para el sector no es alentador. Para el sector turístico la conectividad aérea es vital, es fundamental para el desarrollo del turismo aquí y en cualquier parte del mundo, entonces a nosotros nos preocupa muchísimo, esa es nuestra prioridad número uno, el que las líneas aéreas reactiven su operación y poco a poco pueda irse normalizando la operación de las líneas aéreas en el país, de tal manera que podamos contar con la conectividad que el sector necesita y a partir de ahí entonces podemos empezar a hablar de que haríamos planes, estrategias de promoción, de marketing para recuperar el mercado que hemos perdido. De momento, como no sabemos cuándo se va a reactivar, es muy difícil para nosotros poder decir cuándo va a empezar a venir turismo internacional, actualmente la capacidad de asientos hacia Nicaragua es muy limitada. Valenti refiere que Nicaragua tiene los costos más elevados de vuelos, lo que no abona a la llegada de extranjeros o nacionales al país. Entonces esa alta demanda por esos pocos asientos hace que el costo del boleto aéreo sea lo más caro de toda Centroamérica y eso nos saca completamente de competencia. Nos encontramos con países, por ejemplo, como Costa Rica o como Panamá, donde vos te encontrás boletos San José-Miami o Panamá-Miami que te van a costar hasta 260, 280 dólares, contra un promedio de 1.000 dólares, que es 1.000, 1.200 dólares, que es lo que están costando ahorita los boletos desde Nicaragua. Tienes que contemplar ahora el costo de la prueba saliendo de Nicaragua, que ya te la piden en toda la región, la está pidiendo ya Estados Unidos también, esos son 150 dólares adicionales, más un promedio de otros 100 dólares que te viene costando de los otros países hacia Nicaragua. Entonces eso significa que, por ejemplo, un nicaragüense que necesite viajar tiene que agregarle entre 250 y 300 dólares más al costo del boleto para poder venir no solo un nicaragüense, un extranjero que quiera venir a Nicaragua. Noticias 12, Honduriña, Ortiz.